Seguro que muchas veces se les ha aguado la bebida por culpa del hielo. Pero sí, existe el hielo perfecto. ¿Se puede preparar en casa? Desde luego, solo hay que saber cómo. ¿Y cuál es la técnica? Pues lo que trabajamos es la congelación direccional. En un congelador tradicional de casa congela el agua de fuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Entonces lo que nosotros buscamos es que congele solo en una dirección. Lo que solemos hacer es meter una nevera pequeña de playa. Dependiendo del congelador será más grande o menos. La llenamos de agua y simplemente esperamos dos o tres días. Una vez terminados esos días, la sacaremos y ya tendremos nuestro hielo perfecto. Aunque hay que tener en cuenta que el agua no es completamente pura. Lleva calcio, lleva potasio, lleva microplásticos, incluso lleva hasta micropartículas de lejía. Entonces eso, lo que llamamos impurezas, al congelar de fuera hacia adentro lo que van a hacer es quedarse dentro del hielo, en el núcleo del cubito. Entonces nosotros con la congelación direccional lo que hacemos es congelar el agua y que se quede en el fondo. Entonces esa parte de impurezas la desecharíamos, la tiraríamos al fregadero y nos quedaríamos solo con el hielo cristalino completamente puro. Al conseguir esto, aparte de visualmente que va a quedar mucho más chulo, nosotros luego también vamos a poder jugar a hacer figuras y vamos a conseguir eso, que la bebida nos sepa a la bebida. No nos sepa a la bebida con agua, con trozos de impureza. ¿Se puede hacer hielo compacto y transparente con agua del grifo? Recomendamos hacerlo con agua mineral, de mineración muy débil, pero yo lo hago perfectamente con agua del grifo en casa. ¿Y técnicas como hervir previamente el agua o usar agua destilada funcionan? No, hervir agua, congelar y descongelar, hay muchos bulos en lo que es el mercado y la industria que realmente se han hecho pruebas científicas y no sirven para nada. ¿Cuánto va a tardar en derretirse nuestro hielo perfecto? Pues si comparamos el hielo que hacemos en casa normal con el hielo que hacemos en casa con la técnica, pues diría que el hielo normal tarda entre 5 y 6 minutos y el hielo nuestro pues tardaría entre 20 y 30. Yo mi profesión es barman profesional, por lo que la importancia que le doy al hielo es altísima, que es algo que explicamos en el curso de Zaragoza Sagita. Y bueno, lo que hago o lo que quiero hacer es animar a todo el mundo a que intente realizarlo en casa y que juegue con los niños, es un experimento muy chulo. Y bueno, poder aplicar un proceso científico a algo cotidiano.